¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, aquí estamos de vuelta con Song of Horror, un título como sabéis de terror, que es supervivencia total sin podernos defender con armas, solamente a través de unos puzzles que hay que hacer investigaciones, son varios personajes, sabéis que está la muerte permanente, muerte permanente significa como sabéis que en este episodio ese personaje que muere no vuelve a aparecer, ¿vale? Tenemos que seguir con otro personaje, cada personaje tiene sus habilidades, algunos sienten más terror, otros lo soportan mejor, otros son mejores de intuición, cada uno va viendo diferentes formas, las diferentes cosas con las que se va enfrentando, así que lo que queda chicos es empezar esta segunda historia, os voy leyendo los comentarios, habrá parte como digo de puzzle un poco interesante para pensar, así que en Twitch va bien en principio, gracias Valerius por confirmarlo, vamos a arrancar entonces el juego sin más y si cualquier cosa sigue pues me vais comentando y os leo los comentarios, ¿vale? Vamos allá. Episodio 2 extrañamente tranquilo, aquí empieza el capítulo 2 del juego, hemos visto el primer capítulo que era un poco, más que modo tutorial, hemos visto bastante, el controlar las palpitaciones del corazón, podernos esconder, el poder también, bueno, hay llaves como sabéis, los elementos te avisan cuando ya no son prescindibles, eso está muy bien también, me gusta mucho, el tema también, lógicamente de puzzle, de investigación del juego, como he dicho insistentemente, no hay ningún tipo de armas, no hay nada que nos pueda, no es un Resident Evil, es un juego como a los Clock Tower quizás, más bien parecido, un juego de investigación, un juego que está muy bien estudiado por un grupo, como sabéis, español, y la verdad que aunque técnicamente no es muy top, porque es un juego indie, pero es un juego que a mí me está dando muy buenas sensaciones, y creo que a vosotros también, hablé con Valerius y alguno más, y creo que le está gustando mucho el tipo de juego y para el canal le encaja muy bien, así que vamos allá, vamos a arrancarlo, vemos el comienzo. Vale, recordad que estamos manejando el personaje de Daniel, el que había desaparecido en la primera entrega, y lo hemos conseguido, aquí está. Vale. 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 Ahora decían a su nombre, Farber, ¿vale? Isaac Farber. En el rodado del espejo. La tienda de Farber, ¿vale? Donde construyeron esa caja de música, ¿vale? Ahora vamos comentando. Vale, como podéis ver, hay una misteriosa caja de música que al hacer el sonido, recordad desde el principio, el señor Haser, que es el que desapareció, la cerraba insistentemente porque esa melodía, aparte de meterse en la cabeza, parece que era un contacto, una puerta con el más allá, o sea, el mal, no sé exactamente cómo describirlo, ¿vale? Esa caja de música fue construida por Isaac Farber, ¿vale? Y justamente queremos ir a la tienda de en este episodio, parece ser que vamos a lograr esa intención, para conseguir, intentar conseguir, sacar información de qué ha podido ocurrir o qué es lo que rodea esta familia para que en esta caja de música haya esa maldad o esta maldición, mejor dicho, ¿vale? Veré algunos comentarios antes de arrancar y le vamos comentando unas cosas y demás. Vamos, en principio desde aquí, por cierto, sé que lo dije, pero me quedé muy a gusto con el parche de Resident Evil, el remake, ¿no? Es que creo que fue un parche que pasó a Izequiel, a Valerius, así que genial. Tengo que probar cómo va en directo, pero creo que va a ser posible emitirlo, pues me alegro un montón, Valerius, porque me encantaría verte jugar un juego clásico como el Resident Evil Revelation, o sea, perdón, el remaster, ¿no? En este caso, ¿no? El primero, ¿no? Sería genial, el remake o el remaster, ¿no? Ahora, por el adelanto del capítulo anterior, asumo que vas a buscar a Farber. Eso lo... Vamos a la tienda de fabricación de estos instrumentos, bueno, de esta caja de música, que es un tal Isaac Farber, fue el que construyó esa caja de música, ¿vale? Recordad que teníamos varios personajes, aquí van a cambiar. Fijaos que podemos manejar a Erika Farber, por ejemplo. Vamos a leer este, que no lo conocemos, este personaje. Era 24 años, fuente de luz, mechero. Erika gestiona la tienda de antigüedades Farber e hijos a mano a mano con su padre Isaac. Este comentaba que creó la caja, ¿vale? Siel es el más erudito y experto en arte. Ella es el cerebro práctico que conoce todos los pormenores del funcionamiento del negocio. Y el espíritu viajero que recorre el mundo en busca de nuevas piezas para sus escaparates. Persona increíblemente activa. Fijaos la serenidad, ¿eh? Es curioso, la serenidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, es brutal. O sea, ante los altibajos del susto, como sabéis cuando lo escondemos, responde muy bien el corazón. O sea, una persona que puede... Y también recordad que en la casa, cuando hemos estado en la casa, se han escuchado ciertos golpes y podían alterar a los personajes, ¿eh? Y eso creo que podía hacer que cuanto más terror tuvieran, más posibilidad de que llegaran y tuvieran que escondernos, ¿no? En este caso, ¿no? Así que genial. Dice aquí que Erika cultiva incontable a aficiones y da rienda suelta a su imaginación cuando tiene tiempo libre. ¿Qué tiene mal? La fuerza, ¿vale? La fuerza que realmente no sé para qué significará realmente. Y el sigilo. Bueno, el sigilo significa que, claro, que... Seguimos muy fáciles de localizar, ¿no? Y un sigilo favorita lista para llevarla conmigo. Me ayuda a centrarme y recordar quién soy, Erika, ¿vale? Bien. Vemos más personajes. Tenemos aquí a un policía. René Artigas. O Artigas... No sé, Artigas. Fuente de luz linterna. Este coincide con el personaje que manejábamos nosotros, en este caso, ¿vale? Con... Cuando estábamos en... Con Daniel, creo que era con... O con Sofía. Bueno, no hemos manejado alguno. René nació para ser policía y morirá siendo policía. Oriundo de la América caribeña y tras recalar en las fuerzas del orden de su tierra, emprendió viaje hacia Europa, donde pensaba que su rectitud y vocación de servicio serían mejor recibidas en el trabajo policial. La hierba no era tan verde al otro lado, pero René, cansado de huir hacia delante, decidió echar raíces y poner todo de su parte para ayudar a nuevos conciudadanos. O sea, personaje interesante. Personaje con un sigilo muy pésimo, pero el resto de habilidades muy buenas, ¿eh? Muy buenas, ¿eh? Ah, vale. Lo de la fuerza ya sé para qué es. ¿Os acordáis de las puertas que hay que empujar en un momento dado? Para eso va a ser la fuerza. Para eso. De hecho, aquí, vamos a ver. Valerio dice, la fuerza será para cerrar, claro, las puertas cuando peleas con la... Exactamente, con la entidad. Exactamente, Valerio. Lo hemos pensado. Lo has pensado un poquito antes que yo. Tiene una arma reglamentaria. Dice que hay una pistola. Enfundada y asegurada, como marca el reglamento. Espero no tener que usarla. Yo creo que las pistolas no podemos usar las armas, ¿vale? En el juego. Creo. Otro personaje. Tenemos a Daniel. Podemos manejar a Daniel. Recordad que empezamos el juego con Daniel. Llegó al sótano. Bueno, se quedó inconsciente, digamos. Iba buscando a Sebastian Hasser. Es que no hay que olvidarse que la historia va en torno a Sebastian Hasser, que es la que vivía en esa canción. Que ha desaparecido. Hemos encontrado a Daniel, pero no hemos encontrado a Hasser. O sea, seguimos igual, ¿vale? Daniel dice aquí. Bueno, es un publicista y emprendedor. Creo que esto lo leímos, ¿no? Mira, se queda así atónito cuando se la luz se le va. Mira, está muy equilibrado. Velocidad, sigilo, fuerza y serenidad. Es un personaje casi perfecto, ¿vale? Yo creo que porque está muy equilibrado. Y por último, tenemos a Etienne, que para mí es muy buen personaje. ¿Por qué? Fuerza y buena serenidad y buen sigilo. Yo creo que está muy equilibrado. Pierde algo en sigilo, pero lo tiene muy bien en fuerza, en velocidad. Lo tiene, vamos, en fin. Sí, la verdad que... Vale, pues chicos, lo que digáis. Empezamos por Daniel. Me parecería una buena opción, ¿eh? Empezar el segundo como empezamos el primero, ¿vale? Casi que estaría genial, ¿no? Déjame, mientras lo comentáis, voy a ver un poco cómo va todo. Si tú dirías que si no, Valerio, pues entonces sí, vamos a... Vámonos con Daniel, venga. Vale, dice aquí, objeto personal. Tuve que perderlo para encontrarme a mí mismo. No quiero que vuelva a suceder, Daniel. Bueno. Objeto adicional. Velas aromáticas. ¿Os acordáis? Siempre que enciendo una, todo mi alrededor parece más tranquilo y seguro. Sofí. ¿Podemos llevar o no llevar? Elizabeth, muy buena, bienvenida. Gracias por pasarte por aquí a saludar. Muchas gracias. Bueno, vamos a llevarla. Vamos a llevarla y ya veremos si la usamos, ¿no? No creo que sea tampoco ningún problema. Sí, vamos a ir. La historia de Daniel debe continuar. Si lo pierdes, tendrás que... A ver, un momentito. La historia de Daniel debe continuar. Si lo pierdes, tendrás que recomenzar el episodio. Pero esto me lo va a decir con cualquiera, ¿no? Vale. O sea, lo que me está diciendo el juego, entiendo. Daniel no puede morir, ¿vale? O sea... Entonces vamos a decir que no. Daniel no puede morir, tío. Si muere Daniel, empezamos el episodio. Vamos a cambiar entonces de personaje. En este caso vamos a coger... Creo que los personajes secundarios en este caso son Erika y el policía. Me voy a ir a por el policía, ¿vale? Vamos a empezar por el policía entonces. Sí. Es que no quiero empezar y morir, tío. Vamos a intentar... Quitar lo que tenemos, ¿vale? Y ya luego, ante cualquier cosa, pues ya vemos cómo que ocurre, ¿vale? Vamos. ¿Os parece bien? Más que nada porque si el personaje principal y muere y tenemos que empezar... Pues es como si tuviera una vida nada más. Vamos a... Vamos a policía. Yo creo que es buena opción. Vamos a coger las velas románticas y durmante. Y vamos allá. No me voy a ir a si dar a otro plano. Vale. Efectivamente, podría ser... Será eso, seguramente, Elizabeth. Sinceramente. El tema está que la historia principal parece que Daniel no puede... Esto no me lo habían dicho antes, ¿eh? Cuando cogimos otros personajes no habían dicho... En el episodio 1 no nos dejaban escoger el que quisiéramos. Para evitar tu ser durante el silencio deberás mover solamente el círculo blanco para acercar lo más posible al hueco. Estos son cosas nuevas, ¿eh? Tu fuente de luz de inagotable no es que a ti me la hora de usarla. Me están diciendo pequeñas notas aquí antes de la carga del previo. Y tu progreso en el capítulo mantendrán siempre que queden personajes. Si los pierdan a todos deberían empezar desde el principio. Esto es lo que pensábamos pero ha dicho que la historia del personaje... ¿Vale? No sé si quedarían como dice Elizabeth en segundo... En segundo plano en otro plano temporal. Bueno. Bien, empezamos aquí. Vamos con la policía. No pasa nada. Lo hace sonar como un nuevo reto. Deberías intentarlo después. ¿Vale? Pues luego lo hacemos así, ¿vale? Venga. Me parece bien. Vamos a la tienda. La tienda de... Farbe, ¿no? Exactamente. Aquí estamos. ¿Vale? Vintage. Lo bueno de esto es que está... Como está hecho por español en una empresa... A ver, vamos a echar un vistazo aquí. Una vez artículo que puede encontrarse en la tienda. Está bien surtida. Y hace varios que supongo que va a desaparecer en el tercer capítulo Sofí. Bueno. Almucero 2006. Muy buena. ¿Qué tal está? Gracias por pasarte por el directo. Estamos aquí haciendo una prueba multi-stream con YouTube, con Twitch y con Facebook. Así que... Ponte como donde quiera. Gracias, Álvaro. Vamos a ver. Por aquí. No hay más cosas que ver. Echamos un vistazo. Espero que... Eso bajo la maceta no sea una llave del establecimiento. Sería una influencia enorme dejarla aquí. Hay un objeto, ¿eh? Sí, sí. Pues sí. Es una llave. Llave gruesa, una llave antigua. Estaba bajo la maceta. Vamos a estar un vistazo. A ver. ¿Qué dice por aquí? ¿Pone tienda? A ver, déjame ver. A ver si me gira bien porque esto va a girar... Ah, sí. Y ahora para acá. Deja verlo. A ver. Tienda antigüedad parece que pone. Sí, sí. Parece que sigue de la tienda, no hay ninguna duda. Tenemos este objeto que podemos... Una llave antigua está bajo la maceta y es la llave de una antig... Es una antigüedad en sí misma. No creo que la cerradura sea muy segura. Bueno, yo no la veo tampoco tan insegura. Vale. Vamos a encender la... Está apagada la luz, ¿no? Ahí estamos. Eso. Aquí parece que hay algo también que vamos a observar. Parece que el restaurante ha cerrado, aunque hay luces dentro. Quizás fueron ellos los que informaron de ruidos extraños en la tienda. Aquí entramos ya con el nuevo rollo. Claro, como la caja de música fue diseñada o creada en esta tienda, vamos a ver... No voy a marcharme sin investigar a fondo la llamada. Podría haber alguien en peligro o en situación de peligro inminente. Vamos a echar un vistazo de qué tal. El cartel lo hemos mirado. Una lista de artículos que pueden encontrarse en la tienda. Está bien surtida, así lo hemos leído antes. Vale. Creo que aquí no hay mucho más que ver. Es muy importante ver todo, ¿vale? Muy importante. Esto es un poco como Life is Strange en el sentido. Hay que... Hay que seguir muy bien todo lo que... Vale. Vale. Dice que necesitaría encontrar una llave, ¿no? En este caso, ¿no? Vale. Vale. Pues vamos a usar la llave que tenemos. Usar. Entramos. Veamos si hay otro lado. Entramos ahí. Se puede entrar sin poner... Recordad que las puertas se puede poner el oído, ¿vale? Es muy importante que si vais a seguir directo os recomiendo que uséis casco y los pongáis fuerte, ¿vale? Porque vamos a poner oído en cada puerta nueva para saber si algo detrás. ¿Os acordáis en el primer capítulo que hemos visto que teníamos que poner oído y si escuchamos algo que no nos convenciera no entramos. De hecho, en el capítulo primero escuchamos sonidos así como de turbulencia como de un... algún... algo del mal quizás no se explicaros. Pero en otras ocasiones hemos escuchado murmullos de... no murmullos sino gemidos llorando, ¿no? Y no hemos pasado porque sabíamos que eso era una muerte segura y recordad que aquí hay muerte... como hemos dicho muerte permanente, ¿vale? El personaje que caiga cae, tal cual. Hay que tener mucho cuidado. Para agua seco así que no han sido usados hoy ¿habrá alguien aún en la tienda? Seguro. Dice aquí Valerius dice Por la nota anterior entiendo que la caja la compraron los Farber ¿vale? Que no fue creada en la tienda, ¿no? No la crearon. Llantos, sollozos, efectivamente. Vale, entonces la caja claro, es una tienda. Pensaba que era de... La habían creado ellos pero no, no. Parece que Valerius confirma que... Fijaos, aquí está la opción de oír, ¿vale? Vamos a escuchar. Parece segura, ¿no? Vamos allá. Es curioso, en la calle muy tranquilo todo y aquí dentro tantas cosas que ocurren. Capítulo 2 extrañamente tranquilo lo que decía, ¿no? Todo tan tranquilo. Bien. Sí. Supuestamente ha recibido una llamada y tiene que ver qué ocurre, ¿no? Vale, de entrada vamos a ver por aquí. Vamos a ver estas cosas aquí. Bonito barco, ojalá hubiese cruzado el océano en uno de esos y no en la última clase de aquella tala gigante. Más cosas aquí. Artículo expuesto para la venta, nada fuera del ordinario. Vale. ¿Os acordáis de esa caja? ¿Os acordáis de esa caja? Hostia, el de adivinar el futuro, tío. Un telescopio, desgraciadamente, conozco más casos de pervertido que lo usan para espiar a los vecinos que de apasionados por la astronomía. Bueno, esta caja, ¿os acordáis de la película Big, no? Aparece que es la... O sea, esta máquina, esta... Hace que se convierta en niño, ¿no? Pide un deseo, ¿no? Y se convierte en realidad, ¿no? Es una máquina para pedir deseos, ¿no? En la película Big es muy conocida porque pide ser mayor y se concede el deseo durante un tiempo, no sé si era un día o... Curioso, la verdad, que está... Vale. Steam está petado, dice aquí Rizeku, ¿no? Todo el mundo está metido. ¿Y qué es lo que pasa, Rizeku? No tira... Una máquina de feria, no me gusta ni el muñeco, ni la luz, ni nada. Resumiendo, nada. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos algo más por aquí, unas notas, vamos a hacer un vistazo. Son documentos, ¿eh? Vamos a leerlo. Lista de lotes, una lista de adquisiciones junto con una nota manuscrita. Vamos a ver qué dice. No la encuentro, no sé dónde guardé la dichosa caja de música. La dejé con el resto del lote. Claro, es un lote, como dice Valerio, no está creada por ello, es un lote que pidieron, ¿no? ¿Verdad? Sí, de lo contrario, ¿dónde podría estar? En ese lote había también un armario lleno de manchas de sangre seca. Lo lavamos en el patio y lo... Fijaos, ¿eh? Lleno de manchas de sangre seca. Lo lavamos en el patio y lo arrastramos hasta uno de nuestros almacenes del sódano, pero ¿en cuál lo pusimos? Ni siquiera recuerdo su color o su forma. ¿Qué me pasa? ¿Es posible que pudiera revelar el rastro de sangre de alguna manera? Tendría que comprar luminol, ¿verdad? Eso es para ver huella de sangre, ¿sabéis, no? Marca de sangre y tal. Eso es lo que... Eso que usa la policía. Quizás sí encontraría el lote del armario y con él la caja. Según Sebastián... Sebastián Haser, ¿vale? Hablamos de Sebastián Haser que fue al que le vendimos la caja. Que debo devolverle a su dueño originales porque la devolvió con idea de que... ¿no? Salía de nuestras manos. La familia Legrán Asberg. Vamos a apuntar ese nombre. Legrán... Legrán... Ams... Verde. Vale. De acuerdo. Pues vamos a ver. Si lo consigo, cavará esa zozobra. Vamos a verlo. Una lista que se tiene junto a la otra más escrita. Vale. Elías Salani. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos haciendo un directo en multistream. Estamos en YouTube, en Twitch y en Facebook. Estamos intentando llegar a todo el mundo y hoy hay un poco de prueba en YouTube. Me alegra mucho que nos saludes, ¿eh? Muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias por saludar y me acordé de vosotros y digo, bueno, vamos a hacer un directo de prueba que aparezcáis que estemos en YouTube. Así que gracias, chicos. Vais aquí que... Ah, Raizeku comenta que ya han empezado las rebajas. Claro, las rebajas de Steam. Entonces estará todo bien. 502 Bad Gateway. Muy bien. Pues gracias, chicos, por pasaros. Vamos a continuar. Esta nota, vale. Vamos a ver... Aquí hay muchas cosas aquí, ¿eh? Muchas cosas que registrar. Aquí me parece que hay una percha. Bien, Elías. Pues muchísimas gracias. Una percha hecha de alambre. Rotar, inspeccionar... De alambre es deform... Ah, deformable. Es como las que se usan para forzar puertas de un coche. Sí, es verdad. Son estas que son de metal que son un poquito más fuertes, ¿no? Vale. Pues la tendencia... Es un objeto, ¿eh? Es un objeto. Seguimos mirando. Libro viejo y pergamino. Este establecido está abarrotado de cosas. Aquí vemos... Eh... Hay elementos de exposición de la tienda sobre la mesa. Debajo no hay nada. Vale. No... Debajo hay nada, pero no es un sitio de esconderse, ¿no? Eh... ¿Cómo veíamos para...? A ver, ¿cómo veíamos el mapa aquí? Sí, sí, sí. Es un sitio de escondida, ¿eh? Vale. Y la máquina parece que se puede hacer algo, ¿eh? Las máquinas que hemos visto antes ahora las veremos mejor. Las máquinas que hemos visto que permite un deseo, ¿no? La típica máquina de feria, como decía, ¿no? Vale. Puerta por aquí. Que podríamos atravesar. Eh... Puerta por aquí. Me dejaría... A ver. Examinar. Sala de exposición de puerta cerrada. Para entrar, pregunte en el mostrador. Vale. No podemos entrar en esta puerta. A ver qué más hay por aquí. Un momento... Vale. Esto sí que vamos... De momento vamos a evitar esa parte. Vamos a continuar por esta. Pergaminos, tratados y cantidad de libros. Hay bibliotecas con menos surtido que en esta tienda. Que esta tienda. Bueno, pues como decía, este juego... Eh... Vale. Esto... Eh... Como decía, este juego lleva cinco años de desarrollo y... Y la verdad que... Se notan los detalles y los mismos, a pesar de, como digo, no sé, un triple A en su juego un poco indie, digámoslo así, ¿vale? O doble A. Pero es un juego que está... Se notan los detalles. Se notan los detalles de... Eh... A la hora de jugar, a la hora de la historia, a la hora de los... Los ítems... Está muy bien hecho, la verdad. Este botiquín antiguo es uno de los pocos artículos de la tienda que me gustaría tener. Pero no hace nada. Bueno, pues lo dejaremos ahí. ¿Hay algo más aquí? No. Vale, vamos a ver un momento... Hmm... Aquí parece que... No sé si podemos entrar al mostrador. Vamos a ver. Aquí se puede hacer algo. ¿Será echar una moneda? Muy posiblemente. Vale, parece que hay una escalera, ¿eh? A ver, por mirar un poquito... Uf, esto es muy grande, tío. Esto... Esto... Esto tenemos nada más. En ese escenario hay muchas cosas que observar, ¿eh? Bajo el mostrador hay varios tipos de baratija. Es bastante frecuente este tipo de establecimiento. Aquí hay de todo. Antigüedades, fichas de clientes y hoja de pedido. ¿A que sacamos una moneda de la caja Ford? De esta cosa, de la máquina de... A ver. La caja registradora. Es antiquísima. Espero que... Se lleven el dinero cada noche porque abrirla no será difícil. Pero no me deja interactuar en ella. Vale. ¿Y esto? Un interruptor para aparatos eléctricos. Necesito una llave especial para activarlo. Es una llave... Vale. Esa llave la conozco yo. Es una llave... Eh... Se usa para abrir armarios o... O incluso... Eh... Arquetas. Alguna tipo arqueta. Es una llave tipo triangular. ¿Lo veis? En la forma que tiene. La conozco. ¿Vale? A ver si la encontramos. Esto también se puede interactuar. ¿Vale? Vale. Lo dicho. Vamos a subir. Ahora luego pasemos el paso de atrás. Venga. Hay otra puerta más aquí. No voy a entrar. No voy a entrar de momento. Eh... Bueno, ahora entraremos si hace falta. Este papel está expuesto de forma especial. Aunque si tuviese realmente... Eso... Imagino que lo guardarían bajo llave. Hostia, que de cosas hay, eh. Objeto de exposición. Entre ellos dos espadas japonesas. De estas de las que le gusta a Valerius. Espero que tengan controlado... De quién... Eh... De... Bueno, que ningún cliente suba aquí. Claro. Bueno. Pues seguimos por aquí. Esto es... Esta es la parte de... Vale. Hay un jarrón. Un jarrón de tamaño considerable. Mejor andar con cuidado. ¿Y esto? Aquí ha marcado algo. Jarrón es... Igual, pero aquí hay algo. A ver. Deja ese sitio. Marca. No. No deja marcar este sitio. Bueno, no pasa nada. Eh, eh, eh. Me ponía algo, tío. Me ha puesto algo. Vale. Lo dejamos. No pasa nada. Esta mesa está repleta de material de venta de la tienda. Debajo hay un hueco. No obstante. Uff. Muchos huecos. Muy poco espacio, ¿no? Uff. No me gusta, tío. No me gusta, no me gusta. Esto no me gusta. Una antigua armadura de madera. Menuda protección. Qué curioso. Diría que tiene algo dentro de la boca. Vale. Cuidado con estas preguntas, ¿vale? Estas son las típicas preguntas trampa que te pueden cortar la mano, te pueden hacer. ¿Esa es un sí? ¿Que sí? Vale. Un gramófono Como el de mi casa de chico Nada que me sirva ahora mismo Vamos al siguiente Libros sobre personajes importantes muy bien ordenados Supongo que dentro de esta Saturación de objeto Existe cierto orden Y aquí algo más Aquí Un cajón protegido con un cierre de seguridad De acero Espero que no guarden Dinero ahí, no sería seguro Vale, esto también se puede Utilizar y parece que la llave En este caso No es triangular, es cuadrada Curiosamente esta llave Que os comento, yo la conozco porque tengo una Tengo una llave Que es una forma triangular por un extremo Y por otro lado es cuadrada Justamente como este Vale, esa marca es para Una manivela cuadrada Muy bien, Marerio, efectivamente, así es Más cosas Esto lo hemos visto Vamos a ver aquí Se puede entrar Tenemos la moneda Si queréis la usamos Esperamos Yo soy más de Si tenemos ya los objetos y demás Prefiero casi usarlo ya Prefiero casi usarlo ya Porque si no luego No es que se nos vaya a olvidar Pero hay que ir de un sitio para otro Vale, vamos a usar Úsala, venga, sí Vamos a usar como dice Valerius Usar Crea, o sea Tu De ser Ha caído un mensaje A ver A ver qué tontería dice, ¿no? Vale, dice aquí Mensaje 1 de De Coltar Una predicción del futuro Salida de la máquina de Coltar Vamos a echar un vistazo Dice Has pasado algo por alto Se te olvida Si lo recuerdas Ganarás la partida Has pasado algo por alto Hostia, pero esto no Esto no va a ser ahora Esto va a ser a luego Entiendo Pero muy bueno Para hacer al loro Has pasado algo por alto Se te Se te olvida Si lo recuerdas Ganarás la partida Joder Perfecto, Refecu Nos vemos ahora en un ratito Muchísimas gracias Sí, sí Efectivamente, Elizabeth Pues fíjate qué curiosidad, ¿no? Vale, vamos a Vamos a ver Propongo Seguir La puerta de arriba Y luego vemos el pasillo aquí abajo ¿Vale? Vamos a ver que hay aquí arriba Aquí ya lo hemos visto Todo Esto Vamos a escuchar otra vez Por si ha cambiado algo Venga, va Vamos Entramos Entramos, Elizabeth Vale Encontramos Pasillo Silent Hill Totalmente Silent Hill Con dos Tenemos dos puertas Y aquí hay algo más No, esto se cierra Y parece A ver Dejadme que escuche esta puerta ¿Por qué? Qué malo eres, Valerio Oye, la linterna tiembla No se escucha nada ¿Entramos? Que se escuchaba como una mujer, tío Yo creo que es segura Vamos a entrar Ah, vale Está cerrada de dentro Con algún tipo de vestido Bueno, pues ya sabemos del mapa ¿Está marcada que está cerrada? Sí Tiene un candadito Vamos a ir Seguimos por aquí Tenemos la tienda al principio En la parte de abajo Y hay cosas que ver, eh Pero vamos a continuar por aquí Vale Me recuerda mucho a juegos De verdad, eh Como Resident Evil Silent Hill Alone in the Dark Incluso A ver Un momento Un momento Un momento Dice No, fue mi imaginación Pues, Elizabeth Se escuchó como un suspiro Por eso decía A ver A lo mejor el personaje, ¿no? Vamos a escuchar a qué Esta también es segura, eh Sí También podemos correr Efectivamente Si queréis Hombre, yo creo No sé si corre No No sé si el correr Supone Que me detecten De alguna manera Bueno, vamos a correr un poquito Venga, no pasa nada Aquí hay dos puertos cerrados, ¿vale? Lo que tenemos No podemos hacer nada Vale, entramos aquí Eh Recordamos que había Vale Por aquí Eh Vale, dos mecanismos Uno lo hemos usado Esto se puede Esto ¿De qué va? Ah, vale Se puede volver a echar monedas, eh Y este Esta máquina Me va a dar pista Me va a dar pista El juego seguro O sea, pistas de Vale, aquí había Una caja registradora Que está Cerrada, creo, ¿no? Y Eh Vale, ahí Vamos a continuar Vale, aquí nos podemos esconder, ¿vale? Si en el caso fue necesario Bien Vamos a ver lo que hay aquí Un maniquí de costura No tiene gran interés En este momento Una guitarra No veo el precio Por ningún sitio Pero tampoco me parece Especialmente llamativa Será del propietario Agos Una maneta antigua Vacía Se parece a la que mis padres Me prestaron Cuando me vine a vivir a Europa Un catalejo antiguo Como adorno No está mal Pero dudo que amplíe Mucho Espero que este cañón No funcione O vendérselo A un civil Sería una grave Irresponsabilidad Claro, cada Cada personaje dirá Algo diferente En algún aspecto Esto Yo no son comentarios Típicos de un policía A ver, ¿esto qué es? Hostia Típica caja de Sorpresa, ¿no? ¿Quién comprará Este tipo de cosas? Esta es un poco terrorífica ¿Qué más cosas Tenemos por aquí? ¡Uy! Un espejo roto Símbolo de que ha habido Algo aquí Malo Una Una caja con jarrones Parece que lo dejaron aquí Y nunca terminaron De descargarlos Algunas de estas cosas Son verdaderamente caras Imagino que por la antigüedad Hay una puerta salida ahí ¿Vale? Pero nosotros vamos a seguir por aquí Vemos un documento Algo, ¿no? Aquí hay algo que podemos coger ¿No? Todo está En un estado bastante bueno Salvo ese espejo Espejo Cuando os acordáis ¿No? Que se rompen cuando Hay una presencia Malévola, ¿no? Bueno A ver qué más hay aquí Fijaos otro Un armadura impresionante Vale Hemos visto también Un reloj No sé si tendrá opción Hay una katana aquí arriba A ver un segundito No, una escopeta Pero parecía un arma Parecía una Una Un arma No es un adorno Utilizarla como tal Manda un mensaje equivocado Pero no podemos hacer nada ¿Vale? No podemos hacer nada Sí, es una escopeta Efectivamente, Valerius Esta puerta se podría intentar atravesar Y esta puerta también Son los baños y la salida Vamos a los baños Aquí detrás no hay nada más ¿Verdad? A ver Es un rifle de palanca Es curioso De esas que se recargan Con la palanca Efectivamente Vale Estamos un poquito lejos De si nos aparece Algo raro Pero No nos queda otra Que vamos a escuchar Aquí detrás ¿Sabes? Vale Parece tranquilo ¿No? Oye El sonido está muy enrecreado La sensación cuando pega al oído Está muy enrecreada No sé si la habéis hecho alguna vez Me imagino que sí Y recuerda mucho Recuerda mucho Vamos que es muy real Quiero decir Vale Cogemos aquí algo Que es para Pulverizador Un pulverizador Con aspecto Haber albergado Sustancias peligrosas Pero es un pulverizador Sin líquido ¿No? Con el bote vacío Apenas pesa Vale Está vacío A esto lo que tenemos que echarle El líquido este Para localizar luego La caja de sorpresa Bueno la caja de sorpresa Digo La caja de música Que no me salía Vale Pulverizador Tenemos ya El espejo está roto Pero hay Otro rastro de violencia Alrededor En este caso Sí Otro baño Con toallas Toallas para cliente Cubierta de polvo O poca clientela O la tienda lleva días cerrado Vale Vámonos Tenemos la opción de salida La única Es la única No podemos hacer nada más Creo No sé si me podéis corregir Miramos esta puerta Escuchamos Y no parece que haya nada Nada especial Podemos pasar Vamos a salir Mierda Vale Parece una puerta Para intrusir mercancía Vale Tenemos únicamente Que hacerlo De la caja fuerte Vale Puerta de llave Puerta con candado Puf Algo no hemos Algo me he perdido No se No se Vale, a ver Ah, por aquí sí se puede entrar, ¿eh? Y no marca Entramos, entramos Ah, también está cerrada No hay forma de abrirla por la fuerza Bu Lo dice Elizabeth Vale, entonces 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 ¿Qué nos falta, tío? ¿Qué nos falta, tío? Vale ¿Podemos salir un momento aquí dentro? Un momento otra vez Y digo yo ¿Qué nos hemos dejado atrás, tío? Vale 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 Pues gracias por seguirnos Bienvenido Inventario Tenemos... Ah, hostia, tío Tenemos una... Esta llave abrirá Y no la he usado Verás que va a abrir Verás que va a abrir Ah, y vamos a ver Podemos intentar abrir las dos puertas de aquí No me había acordado la llave esa Pensé que la había deshecho, tío ¿Vale? Pues siendo así Vamos a probar entonces Sí, sí, entonces sí Joder, qué despiste, tío Cómo se nota que todavía No estamos en fin de semana Vamos a la puerta Esta aquí Que había aquí Vale, ¿os acordáis? Esta aquí Y vamos a intentar usar la llave Porque... Ha sido un despiste Disculpad Gracias, Valerio, por la pista Porque... Es cerrada Vamos a escuchar antes de nada Otra vez No hay problema Vamos a intentar usar la llave Esta llave nos sirve, ¿vale? Vale, vamos a probar la otra Si no, ya sé cuál es Será de los baños ¿Vale? La que está de salida en los baños Esta llave... Vamos a escuchar de nuevo Vale, nada Probamos igual ¿Llave? No No Pues tampoco Ya sabemos que son dos llaves Que no tenemos, ¿vale? Aquí O sea, o una llave Que abre las dos puertas Esta que no es aquí Vamos entonces ya A la parte de los baños Ahora sí Ahora sí Esta llave queda en un uso No queda otra Porque no tenemos otra cosa Eh... Tendría que ser la parte Al lado del baño ¿Veis? Esa llave es ahí No hay ninguna duda ¿Vale? Otros objetos Tenemos La percha Hostia, es verdad Pues había dicho Ahora que lo mencionas, ¿eh? La percha se puede usar para... Quizá para... Para forzar Forzar La caja fuerte Forzar... No sé, habrá que ver La caja fuerte No, perdón La... A ver, examinar Una percha de hambre Forzar puertas De un coche Pone Sí, yo estoy Yo estoy igual, Valerio Estoy... Estoy un poco Empanado Y también Venga, no te preocupes Vamos a hacer una cosa Tengo varias ideas Ya que me ha dado Me ha refrescado las ideas Gracias, Valerius No, güey Que bien, Elizabeth Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena Valero mucho Un 10, ¿eh? Ahora a descansar Y disfrutar Todas estas fechas Que son fechas Que te merece El poder descansar En las fechas Más bonitas del año, ¿no? Quizá, ¿no? Las navidades, ¿no? Vale Esta llave sí abre ¿Vale? Creo que no volvería A necesitar esta llave O sea, que ya Sabemos que la llave Fuera La percha Podría darle algún uso Ya veremos a ver Pero de momento Tenemos opción de entrar No hay ruido Entramos Joder, pasillo totalmente Silent Hill No me digas, ¿eh? Vamos a ver Estamos en este pasillo Hay 3, 4 puertas La percha va a ser una de las La percha va a ser una ganzúa Si tiene pinta de usarse Pero dice que es típica Para ir los coches Yo creo que para las puertas No va a ser Será una llave Pero bueno Lo veremos Lo veremos también Segura, ¿no? Está segura Entramos Aquí habrá un sitio de seguridad Porque está Uy, está cerrada también Está cerrada también Esto es totalmente Resident Evil Vamos Hemos pasado A ver, aquí otro Otro Vale Apartamentos interiores Isaac Farber Es el A ¿Vale? Es el que nos interesa Porque es el El que El poseedor de esta caja El dueño de la caja Que la vendió A Sebastián Haser Marley Rangel Y familia Gips Vale En la A sería Bueno Vamos a escuchar Dice Valerius que seguro que es para algún candado Pues lo vamos a probar Sí, sí, sí Vamos a ver esta parte A ver que podemos avanzar No Cerrada Vale Mejor Porque así sabemos que hay que volver Y esta es la única opción que nos queda Si hay emergencia ¿Qué os parece chicos? Vamos a intentarlo ¿No? Vale Estamos en un pasillo exterior O trasera No sé si una parte trasera De la casa Uf, eso es muy grande ¿Eh? Vale, una pelota aquí de entrada Nada importante No voy corriendo Porque quiero inspeccionar un poco Los lugares ¿Vale? Antes de correr ¿Eh? Bicicletas viejas Posiblemente abandonadas Si estuvieran en algún En según que barrio Las habría robado hace mucho Pues sí Aquí parece que hay Un contenedor Uf, esto salimos fuera ¿Eh? Esa mesa de dentro Podría tener algo útil Si pudiera entrar Vale Va a estar cerrada ¿No? Solo puedo abrirla Desde dentro Herramientas de jardinería Y poco más Nada llamativo De a primera vista Y esto es que se empieza A ensanchar Sí Valerio comenta Que desde por aquí arriba Esa ventana que se hay Con una rampa ¿Veis? Hay una rampa Eso tenemos que observar bien Porque luego Cuidado con la muerte Mira, fijaos que ahí Hay una ventana No parece un arco Esta ventana parece ser Sí, entremos por ahí seguramente ¿Eh? Por ahí justamente Ahí arriba, ¿vale? Tiene toda la pinta Vale Seguramente entrando Por esta puerta Pero antes vamos a ver Lo que hay por aquí ¿Vale? Un momentito Hay otra puerta más Aquí También parece segura Vale Hay una barbacoa aquí A ver Eh, interesante Hay algo en el cubo de basura ¿Qué? Uf Madalerius Es algo metálico Medio enterrado En esta basura ¿Me lo llevo? Aquí os dejo Que elijáis vosotros ¿Eh? Os dejo que elijáis vosotros ¿Eh? Mapa Quería ver Valerius Vale Tengo esa puerta de candado En ese patio interior ¿Vale? Nosotros hemos ido Por la parte Eh Esta puerta ¿Dónde vamos a abrir? Toda la de las dos Llaves al lado Pues luego lo veremos Vemos que hay varias puertas ¿Vale? Que tenemos que probar Y ya está Aquí no hay Ah, vale Eso lo aprendimos de otra vez ¿No Valerius? Si el signo parpadea Es malo Eso lo aprendimos Vamos a dejarlo un momento aquí entonces Venga, por si acaso Esta barbacoa Oxidada Parrilla oxidada Y sucia Todo parece abandonado aquí Eh Dos puertas más Decía la número uno, ¿no? La número uno decía, ¿verdad? La de la familia Eh Farbe ¿No? Pues podemos entrar, ¿eh? Vamos a entrar la uno Porque esta supuestamente Es la de la familia La que hemos leído antes ¿Vamos a entrar aquí? No Vale, esta no se puede entrar Vamos a ver lo que hay por aquí A ver, un segundito Hay algo más por aquí Ya por terminar De mirar Vale, regresamos al mismo lugar Donde de inicio Vamos a Entonces por aquí Un segundito Yo diría que podemos entrar Sin ningún problema, ¿eh? Está cerrado Y Valerius Lo de la percha Tiene que ser un sitio Que se pueda combinar O sea, usar en un sitio Con el mecanismo, ¿sabe? Entonces entiendo Que claro No podremos usarlo A ver, aquí un segundito En una puerta cerrada No entiendo Vale, parece segura, ¿no? Vamos a entrar ¿Se puede? No No, han echado el cerdo Vale, perfecto Seguimos por aquí Eh, ¿qué más tenemos? Tenemos esta otra puerta Que esta es la que me gustaría entrar Porque es la que da la... A ver Vale Vale, parece seguro también, ¿eh? Vamos a intentar entrar No, está cerrada A ver, un momentito Dice llave Me marca llaves en toda... Bueno, un momento ¿Por qué pone aquí? ¿Por qué pone una X en el mapa? Ah, que habían echado el cierre Vale Han echado el cierre en la 1 y en la 3 Las otras dos son con llaves Pues aquí hemos terminado, ¿eh? Aquí hemos terminado Bueno, no hemos terminado Esto se puede... A ver, aquí hay un pasillo Con dos puertas Sí, efectivamente, Valerio Bien observado Efectivamente Tenemos aquí este pasillo Hay algo en el suelo Que parece ser una tarjeta, ¿no? ¡Hala! ¡Qué torpe eres, tío! Vale Pues ya no... De verdad, tío A ver Basura No es al tío Veas aquí que hay un bidón de basura A ver Dice algo Vale Me parece que ve algo aquí Marcando aquí Pues detrás de la puerta Vale, tenemos estas dos puertas Y esta gran puerta Que esto no se abrirá, ¿no? A ver La puerta está bloqueada Y su cerradura Llena de óxido Sin duda Lleva algunos meses En desuso Bien Bien, tenemos estas dos puertas Vamos a observar esta Yo diría que segura completamente, ¿no? La cosa es que la solución debe estar por aquí en principio Porque... No se puedo enterar tampoco, tío Y esta Parece que sí Pero... A ver si está abierta Sí Está abierta Esta sí está abierta Es que si no ya me veía un poco... ¡Ostras, el ascensor, tío! Pasillaco aquí Con una puerta Vale Y parece que... Podemos entrar a la parte Que no podemos entrar antes Salía el patio O no, en el patio No, en la tienda Esto comunica Vale, comunica En teoría Con la puerta cerrada De la tienda O sea, del pasillo de arriba De la tienda ¿Os acordáis, no? La escalera Bueno, vamos a... Acceso de residentes Vale Pues esta es la única puerta Valerius Que hemos podido abrir De las dos que hemos visto En ese pasillo, ¿vale? Vamos a... Antes de tocar el ascensor Y hacer cualquier historia A ver No creo que vuelva a funcionar así Vale, entonces tenemos aquí Ahora, habrá que pulsarlo Este edificio antiguo Será... Sería fácil Que alguien Abrirse la puerta Y cayese por el hueco Esto es una... No, esto no es puerta Uy, esto ya me pone... Me daba el rollo, ¿eh? Documento Informe del turno de noche Un formulario rellenado Por el vigilante nocturno Walter Informe del fin de turno Fecha 11 de agosto del 98 Turno noche Hora entrega a las 7 de la mañana Agente Sullivan Walter Código tal Incidencias 22-38 Haciendo la ronda Detecto una pequeña rotura En una de las tuberías de agua Coloco un cubo Y doy aviso Al seguro del edificio A las 1 y 13 Suenan fuertes golpes En la puerta principal Viniendo desde fuera Me acerco Y pregunto Pero no me responden El golpeo se detiene Al abrirla No veo a nadie en la calle 4.40 de la mañana Me parece oír una melodía Joder Me parece oír una melodía Detrás de mí Salgo al patio interior Encontrando allí Al señor Isaac Farber Descalzo Y vestido solamente Con un pijama azul Tiene los ojos cerrados Y en las manos Una caja de música Que suena Mientras camina despacio Ignora mis llamadas Y se introduce En la puerta Que lleva a su tienda Por cierto No hemos mirado En los documentos Me gusta siempre mirar Esto Una lista de adquisiciones Junta a nota mauscrita Recibo de las adquisiciones De varios lotes De antigüedades Por parte de la tienda Farber e Hijos Junto con la dirección De los propietarios Originales de los lotes Uno Aparece marcado Cartas Mobiliario viejo Y una caja de música Subasta De Subasta de Gran Asper De su creador ¿No? Vale Estas puertas Se pueden Vale Esta puerta En teoría Me interesaría Abrirla Vamos Entramos Está cerrada No tengo llave No tengo llave Tío ¿No? Esto no puedo usarlo Aquí Planta seca Nada llamativo Aunque es una lástima La dejadez Que transmite Como me salga un fantasma O sea Una apariencia aquí Morimos No tengo donde llegar Tan rápido Hasta el sitio Se ve imposible Fijaos Aquí no podemos mover Un momento Este A ver Os bajo Bien Nada Os suenan Algunos Nombres O algo A ver Erika Farber 4-3-C ¿No? Bloque 4-3-C Vamos a juntarlo Por si acaso ¿Vale? Creo que es lo único Que así Me llama la atención ¿Vale? De los nombres Si coincidís conmigo Y si no Bueno Vamos a Vale Ya está Esta puerta está cerrada Con antirrobo Y tiene un buen espesor El barrio es tranquilo Pero mejor asegurarse Aquí también podemos mirar Vale A ver si algún nombre Sebastián Gilbert No es Sebastián Hasen No es Sebastián 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 Está pensando El creador Este no estará aquí No, simplemente por A ver, por curiosidad Sabéis, ¿no? Pero Bueno Álvaro G.S. Poyer Este de aquí Valerius ¿Te suena de alguien? Es el bloque 1 Primero D No sé si te suena de algo Pero Ese Poyer, ¿no? Poyer Spoiler, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta parte aquí Venga, vamos a continuar Aquí hay algo más Un juego de llaves a la vista De todo el mundo Es la falta de profesionalidad Terrible Que me viene de perlas Claro El problema es ¿Cómo usamos esto? ¿Con la percha? Vale Vale Pues Esas llaves Son fundamentales Tío Ah, es un juego de palabras No, comenta ¿No, Valerius? Genial A ver ¿Se os ocurre alguna idea? Oye Es interrogante ¿Qué es lo que era? No Ostras Esta puerta, ¿no, Valerius? O está el fondo Esta está cerrada Esta puerta, ¿vale? El mapa No, no es la puerta, ¿no? Estamos aquí Que está una puerta doble cerrada Luego están las dos puertas de llaves Perdón La puerta de llave Que tiene allí un candado Oye Oye, ese interrogante No recuerdo que era eso, tío El que tenemos en el pasillo Aquí Esta puerta la hemos intentado abrir Pero necesita llave Ah, el ascensor, tío No lo hemos usado Al final ¿Vamos a usarlo? Ya está, ya está Está yo Uf Venga, pulsamos La madre que le parió La madre que le parió Oye, ahora estoy pensando en el objeto metálico de la basura Que a lo mejor me vendría bien para abrir este elemento Madre mía Madre mía, de verdad, tío ¿Cómo lo ves, Valerio? ¿Nos arreglamos? No sé qué podemos hacer aparte, tío O podemos repasar, si quieres, la parte de la tienda Esos tres combinables Pero Uno es el de la máquina de monedas El otro Vamos a ver si quiere ir allí Ah, a la izquierda Dice el mapa ¿Dónde están las dos llaves? ¿O dónde? Vamos a regresar Venga, vamos a regresar un momento Aquí tenemos que recordar, ¿vale? Lo que había A ver, aquí no hay puertas Creo que Tres Fies dentro de... Aquí dentro, ¿no? A ver Esta puerta No la hemos llegado a abrir, ¿no? ¿Sea posible que no la hayamos abierto? No Está cerrada Vale Vamos a regresar un momento a la... Como no sea esto, tío Vamos a tener que cogerlo de la basura, tío Es que están hechas como trampas Para cuando te quedas atascado ¡Oh, oh! No, 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 no! Vale, se ha visto, un momento, no voy a pasar, ¿eh? Tembla un montón Está temblando todo, tío Esto no va a funcionar con esto, pero bueno El monitor, el monitor ¡Hostia! Detrás de la puerta y esa... ¡Hostia, tío! La pantalla al costado de la caja registradora, gracias, Valerius Gracias, justamente lo que estamos mirando Me cago en la hostia I have no idea what that was But it fled the scene La gola Bueno Parece que se ha ido dice Pero es que no lo va No vamos a poder abrir Escuchad, bueno Creo que ahora podéis ir a esa sala que estaba cerrada Está cerrada, tío Lo curioso es que me dice que... Que es muy gruesa Y puede que no se escuche lo que hay al otro lado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Vale Déjame ver que veo una cosa más Normalmente Valerius Tiene que decirte Que sean combinables O sea, creo, ¿no? O sea, me refiero Si pone candado o llave Pero si pone combinable como esta Por ejemplo, como el engranaje Creo que es cuando se puede utilizar algo, ¿no? No sé, en fin Sí, la oscuridad ya empieza ya A molestarnos Creo que la cosa va a estar En movernos por aquí Vale, abajo hay un hueco Ahí podrían esconderlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que se puede aquí combinar? Ah, esto, vale Esto no creo que se va a utilizar tampoco la... No sigue Vale Vale Pues me quedo sin opciones La única opción que veo Es el contenedor del patio, tío Es el contenedor del patio Es el contenedor del patio Es el contenedor del patio Hay dos puntos ahí marcados Ah, son las columnas, ¿no? Vale No sé, tío Se me acaban las ideas, ¿eh? Se me acaban las ideas, tío Se me ocurrió nada más Ir a lo de la basura Es que no hay otra opción Y podemos morir, ¿eh? Podemos morir Como nos pasó otro día, Valerio No teníamos otra opción Hasta que caímos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo Es que... Hijo Hijo de puta, tío ¿Qué cabrón? Bueno Es un bidón de basura Una moneda de plata de coltar Una moneda de plata de color plateado Se usa la máquina de coltar Otra vez, tío Otra vez, tío Esta es plateada Vale Pues nada Regresamos No, por aquí no era Por aquí Por aquí Ese mariquí cayó Pero cayó bien No se puede inspeccionar, ¿vale? De todas formas no se puede inspeccionar Vale Vale, seguimos por aquí Vale Venga, vamos a ver Vamos a usar la moneda A ver si no nos da mucho por culo la oscuridad aquí Estamos todavía lejos, ¿eh? De salvarnos, ¿eh? No vea El que cayó en el contenedor Venga, dos Ha ¿No? Haval Haval Vamos a usar, si podemos, la moneda aquí, ¿vale? Segunda moneda Y segundo veo Mensaje, vamos a ver Mensaje 2 de Coltar Una predicción de futuro salida de la máquina de Coltar Juegas y ganas Juegas y pierdes Nunca lo sabrás si no te atreves ¿Ya está? Gracias Rezeko por regresar Madre mía Efectivamente, buen provecho Joder tío, pues Tomos atascadillo, ¿eh? Vale, tenemos un ítem Que es el... Estos dos no nos podrán combinar, ¿no? No Pues sí Tenemos un ítem Que es esto de aquí Vamos a examinarlo bien Bote vacío apenas pesa No, pero esto no es para usarlo ahora mismo Lo que sí tenemos es la percha Examinar Hostia, se puede usar la pistola, ¿eh? La pistola se puede usar Para abrir una puerta Un candado Decía Pensando un poco si... Vale ¿La pistola? No parece que tenga nada especial, ¿no? Red, aquí también, sí Bien Vamos a ver Pues tenemos únicamente Esto no se puede utilizar que sepa Y esto quizás sí ¿Pero dónde? Aquí tenemos dos elementos para usar Pero no tenemos Vamos No Vale Bien, el ascensor ha caído, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia hay con todo esto? No creo que haya ninguna diferencia real Está temblando el mando ¿Se escucha en la caja de música? No Sí, usar en la puerta, ¿no? Bueno, claro, es que yo he pensado, digo, a ver, por ejemplo, usar aquí Sí, no, no, efectivamente, Valerio Hay que probarlo Lo que pasa, claro, habrá que ver Vamos a ver, estas dos puertas no han funcionado Y hay una tercera Que tampoco va a funcionar, ¿no? Pone llave A lo mejor con un candado Vamos a ir probando Es que esa ca... La caseta esa habría que abrirla, tío Vamos a ver Voy a mirar una cosa Que me he acordado No No, me sé que había alguna Diferencia No 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 No. Vale. Esto ha caído ahí arriba, ¿no? Vamos a investigar esta parte. A ver si algo ha cambiado aquí. Abrimos esta, ¿no? Esta. Ha caído algo de arriba, ¿no? Vamos a investigar por esta zona. Aquí está lo de los nombres, tío. Esto es que no podemos utilizar nada, tío. Esta es la clave, tío. La clave está aquí, tío. Y lo de los nombres, esto me tiene muy mosqueado. Muy mosqueado. Golpes, golpes, golpes. No, 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 no. Sí, vamos a ir buscando un lugar para escondernos porque estamos súper lejos, ¿eh? Estamos, vamos, lejos, no, lejísimo. Si me hiciera esa putada... Oye, qué rollo, ¿no? No tiene sentido esto, mucho más sentido, ya no hay mucho más que hacer, ¿eh? Sí. Dice aquí Valerius que las luces se empezaban a atirar cuando se acercaba la oscuridad. Vale, esto tampoco se puede usar aquí. Tiene que haber algún sitio. Esto hemos registrado todo bien, tío. Pues tiene que estar dentro del museo este, ¿eh? De la tienda de antigüedades, ¿eh? No veo nada, tío. Nada. Vamos a ver si... Retro, muchas gracias por seguirnos. Bienvenido. Vale, el A, efectivamente, B... Voy a hacer una foto a esto. Por tener recordado, ¿sabes? Simplemente. Vale. Hacen falta las llaves de allí. Como sea, coger las llaves... Tiene que haber un accesorio, algo. Sí, en Facebook, efectivamente. Retro, muchas gracias. Como digo, hay algo que se nos escapa. Valerius, vamos a concentrarnos. Tiene que haber algo que no hemos cogido. Porque nos hace falta abrir esa tapa donde están las llaves. Es que no hay otra opción, tío. No hay otra opción. Es o eso, o eso. Es lo único así más factible, porque hay llaves. ¿Sabes lo que te digo, no? La escopeta. ¿No puedes coger la escopeta, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vale? Una caja sopesa que hay en compartir este tipo de cosas. Pero no puedo combinar, ¿vale? Ni nada, ¿eh? La guitarra, nada. Aquí tampoco nada. Bueno. Vale, hemos visto que detrás de la puerta esa grande había... La oscuridad está cerca. Parece que no puede pasar. O no quiere pasar. Pero no podemos abrirla. Está cerrada, ¿vale? ¿Aquí una puerta que no hemos visto? Hostia, esta puerta no la hemos visto, tío. Va a ser esta la clave, ¿eh? Esta puerta no la hemos visto, ¿verdad? ¿Vamos? Pues muchas gracias, Retro, por pasarte, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Carta 1 de Sebastián P. P. Haser. Hablamos del personaje que desaparece, ¿vale? Una carta de Sebastián P. Haser para Isaac Farber el 13 de agosto del 98. Dice, querido Isaac, Lamento tus problemas para coincidir el sueño. Si te sirve de consuelo, yo mismo los padezco últimamente. Quizás por la inminente revisión de mi nueva novela. Si la calidad fuera de la mano del tiempo invertido, sería una de mis mejores obras, aunque sospecho que no siempre es así. Aún con todo, he sacado algo de tiempo para indagar sobre tu misteriosa caja de música. Basándome en la talla y la madera, estoy seguro de que es europea y de finales del siglo XIX o principios del XX. También he notado que es de una calidad extraordinaria. Posiblemente todo un artículo de lujo en su época. Seguiré investigando. Mejora de pronto Sebastián P. Haser. Podemos rotarla. Lago Tranquilo 26. Vale, viene con sus sellos. Vale, otra cosa aquí. Un montón de cajas y documentos privados del negocio. No es muy adecuado, pero no sé quién para hablar. Tiene que haber algo aquí, tío. Esto que tiembla, ¿qué es? Esto, ¿esto qué es? No hay nada más, ¿en serio, tío? Nada más. ¿Qué nos hemos perdido, tío? Algo no hemos visto. Algo se nos escapa. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale, esto sigue igual. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea, tío? ¿Alguna idea, tío? ¿Alguna idea, tío? Usar la percha con el control que está enfrente del monitor y la caja registradora? Eh, la que tiene llave triangular, que lo hemos probado, creo, ¿eh? Y no funcionaba. Y aquí marca algo, pero... Lo que marca es aquí. Es que algo se nos escapa, tío. Cajón, pero te os quiero conducir a seguridad de acero. Espero que no guarden dinero ahí. Nada seguro. Esto lo hemos probado también. No sirve, dice. No sirve. Espera, 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 espera. A ver. Nos hace falta algo para romper... Para que suene ese sonido de cristal. Para romper ese lugar donde hemos visto las llaves, tío. Pero, ¿qué podemos utilizar? Me ha dicho que la percha no la utilizaría, ¿eh? La percha no la utilizaría, ha dicho, ¿eh? Hostia, la puerta se acaba de abrir, chaval. Estamos súper lejos. Si nos pasa algo, morimos, ¿eh? Ah, vale, la tarjeta. Es verdad, Valerius. Me cago en la hostia. Menos mal que la has dicho, tío. Vale, Toluca Lake, un adorno, un curioso ornamento para neveras. Tiene forma circular, no es cuadrada, pero podría servir para la herramienta de arriba de la escalera, ¿eh? Lago de Toluca. Toluca es de... ¿Era el de Silent Hill 2? Me suena a Toluca, me suena mucho. No me recuerdo dónde lo vimos. El lago de Silent Hill, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una pregunta. La puerta de aquí se ha abierto, ¿eh? ¿O no se ha abierto? Pero no hay nadie. O sea, no puedo abrir nada. No. Vale. Pues tenemos opción, efectivamente, con Incio y Valerius para... Ya que es un imán, para agarrar la llave. Vamos a regresar rápido porque estamos súper lejos de una zona segura, ¿eh? Vale, ya que estamos aquí, vamos a probar por aquí. A ver si se puede usar esto. ¿No? Vale, pues entonces va a tener razón Valerius, ¿eh? Es que no hay otra opción. ¿Se ha encendido aquí algo? Se ha encendido esa luz, ¿verdad? Ya empiezan a jugar con nosotros, tío. Voy a ir al monitor, ¿vale? Ey, ¿y esto? Me está vibrando el mando porque está muy cerca... Cuidado, ¿eh? Vale, he apagado la luz. Pues parece que se relaja cuando apago la luz, ¿eh? Pues vamos a volver hasta la otra vez, hasta... Puf, hay que dar la vuelta entera, tío. Vale. Por aquí. Vale. Cuidado. Esta parte es sensible porque no tenemos zona de seguridad. Eso es lo malo de aquí, esta zona. Espero que no aparezca nada porque es que habré que coger una carrera que no llegamos, ¿eh? Mira, fijaos. No tenemos nada. Nada más la única parte segura es la tienda. Todo lo que se sale de aquí, no hay zona segura. Entiendo que no debería salir nada por aquí, sino es que nos matan. Tenemos que ir... Vale, por... Sí, por allí. Uf, aquí hemos visto algo antes, tío. Ey, la tienda está encendida. ¿Qué? ¡Hostias! Es que... ¿Qué cabrón? ¿Quién coño es ese? Vale, pero aquí no estaba la aparición. Estaba por aquí. Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Entramos, tal cual. Uf. Plano a vista diferente. ¿Qué coño es esto? Vale, esto es un más nuevo film del juego, ¿vale? Esto es nuevo. Vemos a... Vale, nos escucha con los ruidos, ¿vale? Algo nuevo. Esto es nuevo. El silencio. No puede verte, pero puede oírte. Huir es inútil. Debes permanecer en calma y no hacer ruido, ¿vale? Para ello, controla tu respiración moviendo LT y RT. De forma pausada, tratando de mantener el círculo blanco lo más cerca posible del marco. LT más RT. Si notas tu presencia, se irá aproximando cada vez que acumules suficiente fallo. No permita que llegue hasta ti. El problema de esto... El problema es que no sabemos cómo... Es que, claro, todo es nuevo. Ahora vamos a empezar a combinar a ver cómo funciona esto. Vale. No podemos subir. Lo voy a dejar claro, ¿eh? Es inútil, ¿vale? Para ello, controla tu respiración moviendo... Si notas tu presencia, se irá aproximando cada vez que tengo... Vale. Vamos allá. Pero bueno. Pero ¿por qué? No entiendo por qué. No entiendo por qué. No entiendo, ¿eh? Poco a poco. Bueno, uno. Ah, dejando el pulsado, ¿no? Vale. Creo que lo he entendido al final. Hay que dejarlos pulsado. ¿Vale? Pulsado. El círculo se va cerrando. Vale. Vale. Creo que lo he entendido. No es cuestión de pulsarlo. Es cuestión de dejarlo pulsado, ¿vale? El juego está en dejarlo pulsado. Vale. Esperemos hacerlo mejor la próxima porque esta es de cartilla. Esta es de cascarilla, como suele decir, ¿no? Vale, por ahora sí. Ahora sí que sí debe ser. Ahora sí que sí. Yo no sé. Si no es esto ya... Joder. Vale. Vamos a hacer una cosa. Combinamos. Combinamos esto con... Sí, eso es lo que he pensado, Valerius. Combinar. No, no lo hace, tío. Vale, pues esta tarjeta... Tiene que abrir algo magnético, ¿eh? Imán con percha. No he probado, ¿eh? La percha... Combinar con... No. Esta parte más difícil, ¿eh? Esta parte se nos está complicando mucho más, ¿eh? Mucho más. Vale. Aquí esta puerta. ¿Ahí esta puerta? Ah, la puerta del... De la tiendecilla esa, digamos, ¿no? No, oye. Vale, esta puerta no... Decía que era... Desde arriba se podía acceder, decía. ¿Os acordáis? Había un portal que era el 4. Que permitía... Y hay nadie, ¿no? No está ahora, tío. Vale, esta es puerta... Eh... Vale, tiene que ser... Vale, tiene que ser... Vale. Aquí parece que hay nada más, ¿eh? Vuelta a la tienda. Vale. Esto no... No, no creo que sea con los... Los buzones. No pensaba, no, pero no. Vale. Vale. Gracias. A ver, ¿qué ha dicho? Un momento. Ha dicho algo antes diferente. Bueno. Qué raro, tío. Y aquí me he dicho que tampoco, ¿no? Joder, pues ya sí que me cuesta saber qué es lo que es, ¿eh? Sí. A mí me pasivo a Valerius, no te preocupes. A mí me pasa ahora mismo. No sé exactamente dónde podemos utilizarla. No me dejes combinarla. Tampoco, ese es el problema. La botella no va a ser. No, bueno. Esos adornos pequeños acaban siempre en algún trastero. Lo curioso es... ¡Eh! Un imán. Pero bueno. Me cago en la mada, tío. Pero tío, es... Por ahí hay que volver. Ahora sí. Ahora sí, Valerius. Era sacar el imán, tío. Me cago en la mada, tío. Pues hay que volver. Vamos a las llaves, ¿no? Yo creo que buen sitio sería las llaves. De nuevo, ¿no? Es que no hay otra opción. Un momento, un momento, un momento. Combinar con esto. Vale. Esto sí me gusta. Vale, pues vamos para allá, Valerius. Por aquí, por aquí ya está. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo tenemos. Uf, ha costado, ¿eh? Ha costado. Esta vez... Esta vez ha costado más que otras veces, ¿eh? Venga, ya está. Ya está. Ya lo tenemos. Me echa una carrita por aquí. Sí. Sí, vamos a volver a ese sitio, efectivamente. El control es un poquito justito. Ah, ya está bien. Entramos. No quiero correr para no hacer mucho ruido. Estas llaves son claves, tío. Si me la dan... Tenemos opción de todo, vamos. Venga, ahora sí. Dime que ahora sí, por favor, ¿eh? Vale. Vale. Ya está. Vale, llaves de conserje. Un par de llaves de hierro estaban en la consejería de edificio sin que hubiese raso de su dueño. Típica llave maestra de conserje. Supongo que abre varias puertas, ¿vale? Varias puertas. Pues empezamos por esta. Queda más cercana que tenemos. En esta no se puede hacer nada. No, no me jodas. Aquí no tengo opción, tío. Para empezar, esta. Esta, esta, esta. Abre esta. Abre esta, coño. Y recortamos camino por aquí. Jefe. Elizabeth ya ve un mal presagio por aquí, ¿no? Venga, dale. Abre, usa. Dime que sí. Dime que sí, por favor. Vale, entra, entra. De aquí entramos directamente. A ver. Vale. Más cosas. Completamente bien apropiado en un lugar de trabajo, pero no me sorprende. Si te pica foto de tía pelota. Bueno, vamos a ver que... Aquí tiene algo que dice leer. Le dejo aquí la llave del interruptor del mostrador de la tienda. Por si necesita acceder a la sala de la exposición. Vale, ya tenemos la opción. Hay cámaras. Ya, ya, ya. ¿Y dónde está...? Le dejo aquí la llave del interruptor. No. No, de momento no, es que este personaje es nuevo en esta aventura. Es nuevo en esta historia. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, hemos muerto con uno... Creo que eran con dos personajes. Llegamos a morir. Con dos. Sí, uno nos mató la muerte, digámoslo. O sea, nos perseguió y caímos. Y la otra fue que tocamos... Quitamos el agua de una bañera y... Fuera. ¿Dónde está la llave de la... A ver, debe estar aquí, ¿no? Informe del turno de día. Un formulario cumplimentado por el vigilante diurno Simon. Vale. Informe del turno. Incidencia. 8.51. Llega el fontanero del seguro y repara el agujero de la tubería. Le firmo el parte. 10.22. Traen un paquete para el portal... 2.3.B. ¿Quién será 2.3.B, tío? Se almacena temporalmente en conserjería. 12.06. Se pregunta al señor Isaac Farber por incidente registrado en el turno noche. Se muestra extrañado y no parece saber de que le estoy hablando. Aunque me ignora... Perdón, me interroga algo alterado. Le ofrezco avisar a un médico, pero me asegura que se encuentra bien. Está muy raro, la verdad. Y a las 15.17 se detecta a un comercial intentando colarse en el patio interior. Le expulso el edificio. Es el que hemos encontrado, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Giramos esto y no hay nada. Vale. ¿Y dónde carajo están las llaves, tío? El único monitor encendido no muestra nada. Mejor hacer una ronda por el edificio. Vale. Bueno, a ver. Eso puede ocurrir, Elizabeth. El del morir antes del final. La otra vez perdimos dos personajes de cuatro, creo que era. O sea que... Esto no puede pasar. Ya he dicho que si pasa algún directo, hombre. Yo ya me comprometería a avanzar. Y a dejarlo donde nos quedamos, ¿vale? Por lo menos por no repetirlo todo, ¿vale? Oye, la llave que dicen aquí... Le dejo aquí la llave del interruptor, pero... Por si necesitas hacer saliente de disposición. Pero no está la llave aquí, ¿no? No está. Vale. Hay otra... Espera, hay otra habitación aquí. Esta no la hemos visto. ¿Vale? Esta no la hemos visto. Y no aparece. Esta es la que comunica con... ¿Con dónde? No, esto es nuevo. Esto es nuevo. Vale, esta puerta es la que teníamos cerrada. A ver un segundito. Notificación en el lista de quehaceres. Y una queja de Erika Farber hacia el portero del edificio. Parece que el tal Walter no es trigo limpio. Vale. Hemos visto... Esta puerta se podría desbloquear, ¿verdad? Sí. Desbloquearla. Right. Porque ahora ya podemos utilizar esta puerta para conectar justamente con la tienda. Con la tienda. Está bien porque así podemos ir a la tienda o a algún lado. Sabéis, ¿no? Vale. Vamos a ver esta puerta que está por abrir. Comenta aquí Elizabeth. Dice... Los ángulos me hacen pensar que hay algo arriba o a ambos lados vigilando. Te gustan las cámaras del juego, ¿verdad, Elizabeth? A mí me recuerda muchísimo al Resident Evil HD Remaster. Me recuerda mucho así a algunos ángulos. Y... Y... Bueno. Por supuesto Resident Evil mucho. Pero también The Silent Hill. Alan Wake. También me resulta un poco familiar Alan Wake. Eh... Alone in the Dark. Tiene ciertos matices de juegos que me encantan. Así que... Espero que te guste también. Vamos a observar esta puerta. Atención. Parece correcto, ¿no? Vamos a entrar. Cago en la leche y canta. Esta parte es una sala nueva. Aquí no hemos estado, ¿eh? Eh... Dice Zeki Raizeko que es la gracia de los ángulos de estos juegos. Que no sabes que puede haber alrededor. Y Elizabeth nos comentaba que sí, que le gustaba... Y se ríe porque, claro, porque Valerius... Elizabeth tiene la costumbre de... Cada vez que pongo el oído... Sabes que tengo que tenerlo fuerte. Él lo sabe. Porque tengo que escuchar lo que hay detrás. Y tiene la sana costumbre de darme... El golpe de cristal. Uf, el remake de Resident Evil, ¿no? Algún día lo emitiré de nuevo. Se estaba comentando Valerius antes que lo hice con Chris en PlayStation 4 hace mucho tiempo. Luego lo hice hace menos con Jill. Lo hice en PC porque tenía ganas de verlo en PC. Y tenía ganas de rejugarlo con Chris en PC porque para hacerlo de la dos formas en PC, ¿no? Pero bueno, que no me corre prisa. Tengo ganas de ver a Valerius y si tiene opción de jugarlo, por supuesto. Tendría muchas ganas de verlo jugar, ¿eh? A ese juego, de verdad. Es la maldad en las venas. Pues sí, vamos a ver. Mira, aquí está la llave. Ya sí hemos encontrado aquí la llave. Ahora sí tenemos la llave. Esta llave es de forma... Creo que es la triangular, ¿no? Vale, esta es la que abre la sala de artes donde están los bustos. Vale, tenemos la llave. Esta sí me va a ayudar. Ahora sí tenemos mucho juego abierto de nuevo, claro. Aquí hay un cartel. Crimen. Vine a ver cinco minutos y casi acabo disparando al televisor. El reflejo que hace del trabajo policial es lamentable. Vale, vamos a hacer un poquito más y dejamos el directo por aquí cerca, ¿vale? No hay nada. Vamos a salir por aquí. Salimos y vamos a dejar el directo cerca, chicos. Estoy muy a gusto, pero es que tengo que ir cortando ya. A ver, comentaros. A ver. Vale, hemos llegado. Cuidado, ¿eh? Hostia, este baño se parece muchísimo al de la casa, tío. Agua oxigna o botelleno de líquido antiséptico. Un sujetador. He visto este tipo de situaciones antes. Suele ser robos o invasión de la privacidad. No es propio del empleado del edificio. Esta deja de de la instalación y aunque sea únicamente para su uso personal. Creo que podemos combinar, ¿no? Vale. No me deja combinar estos dos objetos, ¿vale? Es simplemente entonces esto. Perdón. Examinar. Peróxido de hidrógeno, lo que... Lo de científica lo usan para activar el luminol. Y los criminales para borrar restos orgánicos. Pues lo que intentaba, combinarlo con esto. Pero me ha dicho que no. No. Vale. Pues chicos, vamos a dejar el directo... ¿Os parece bien aquí? ¿Os gusta? Tenemos objetos, tenemos llaves, ¿vale? Que tenemos mucho que abrir. Por ejemplo, fijaos todas las puertas que tienen llaves. Es un montón de llaves. Está la caseta de la cerradura donde hemos visto el individuo este. Que seguro que es el que se coló. El que se quejó la señora... La señora de Farber. Que creo que era ese individuo. ¿Vale? Y luego tenemos algunas cosillas más por aquí, ¿vale? O sea, fijaos las de puertas que podemos abrir. Tenemos esto y aquí otra más. O sea, tenemos mucho que mover. Y aparte tenemos la opción de conectar con la puerta de la tienda. Usarlo para acceder. Donde veíamos los monitores. ¿Vale? Así que va a ser... Erika es la hija de Isaac Farber. Efectivamente. Erika es la que se había quejado, ¿no? Para que reaccione necesitas luminol. ¿No? Dice aquí. Claro. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí, si os parece bien. En principio, yo creo que el domingo podremos hacer algo, ¿vale? Dejadmelo que lo confirme. Si fuera así, continuaré con esta historia. Porque estoy loco por seguir con este juego. Además, pensad que son cinco episodios. Están disponibles dos desde hace ya tiempo. Y el tercero, creo que desde este mismo mes de diciembre. Me encantaría en diciembre terminar el tercero. O sea, quedarme ahí más o menos, ¿vale? Y luego creo que sale uno en enero. Y otro en marzo. Lo que pasa que, claro, como yo he comprado lo que es el... La versión Founded Limited Edition, creo que tenemos acceso antes de... Para el cuarto y el quinto, antes de enero y marzo. Pero bueno, lo veremos. Vamos a acabar los tres primeros. Yo creo que sería lo suyo. Dejadme un descansito. Y ya retomamos otra cosita para ir viendo. Pero por lo menos los tres primeros sí, porque realmente no son largos. Lo que es mucho buscar, moverte y tal. Pero no son nada largos. Los capítulos son bastante más cortos que Life is Extreme, pero mucho más. Entonces, casi... Si fuéramos en línea, casi en un directo te lo puedes terminar. O en dos máximo. Normalmente en dos no lo hagamos bien, ¿vale? Perfecto, chicos. Pues lo dicho. Que nada. Muchísimas gracias por estar acompañado, como siempre. Valerius. También ha estado por aquí Elizabeth. Y también Raycecu. También he visto a Retro. A Sules pa Sules. Detrás por Facebook. Así. Y en YouTube también he visto a gente. Así que nada, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado. Dejadle ahí donde podáis. Compartir y todo. Y suscribiros donde podáis. Porque hoy es en Twitch, en Facebook y en YouTube. Tenéis opciones de sobra para hacer de todo, ¿vale? Y nada, de verdad. Que paséis buen fin de semana. Buena entrada de semana. Y nos acercamos a la fecha navideña. La semana que viene tengo vacaciones, ¿vale? Puede que haya directos más de lo habitual o directos improvisados. Os voy a ir diciendo, ¿vale? Venga, chicos. Muchas gracias. Que paséis buen día. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.